Amigos, usted está viendo Dominicanes Vida, Edmundo Ledesma y yo. Edmundo, lo que pasa en el exterior nos importa y nos influye. Vimos la visita de Biden a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a Ucrania. Ucrania, ustedes saben, que fue atacada por Rusia de manera injustificada. Y hay una guerra en Ucrania que hoy se cumple, se cumple un año del inicio de la guerra. De Rusia vimos el viaje relámpago sorpresivo de Joe Biden a Ucrania. Y se ha estado la opinión internacional, ha estado analizando todo eso. Estamos viendo imágenes de Joe Biden y Zelensky. Ahí, un viaje de 10 horas en tren, querer es poder. Un presidente de los Estados Unidos, un viaje en un avión que no es el avión del presidente, tomando riesgos. Secreto, cuando llegaron para llegar a la ciudad de Ucrania, vi un reporte. 10 horas pasó Biden en un tren para llegar a la ciudad y visitar a Zelensky. Solo dos periodistas lo acompañaron. Esos dos periodistas, antes del momento, le quitaron hasta los celulares, porque era algo muy secreto. O sea, que ellos viajan con una batería de periodistas, esta vez solo dos. Y se reunieron. Un momento, salieron abrazados. Y esto manda mucha luz. Se dice que Joe Biden es un hombre que sabe conservar relaciones. Y que esta visita de Joe, el presidente de los Estados Unidos, a Ucrania, pues manda una señal de hasta dónde es capaz de ir el presidente de los Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Se arriesgó. Fue algo que todavía muchos están sorprendidos en Estados Unidos. Le llama mucho la atención. Y dice que eso habla del valor, del carácter y la determinación del gobierno de los Estados Unidos en apoyar a Ucrania hasta el final. Y también habla de que es un hombre que cumple su palabra. Él le prometió apoyo a Zelensky y lo está demostrando. Son parte de las cosas que se dicen en el plano internacional con respecto a la visita del presidente de los Estados Unidos a Ucrania. Yo no veo en qué eso beneficia al mundo, que él demuestre que sea un hombre leal y de carácter. Yo diría que ellos lo que deberían de hacer es estar buscando la manera de que la guerra termine. Porque Putin también habló y demostró claramente de que él no se va a rendir. Tienen los suficientes recursos, tendrán suficientes almas. Tienen también el apoyo del bloque que le apoya, económico, militar. Y lo único que está pasando es que todo se va poniendo cada día más complicado. Y que de alguna manera, en la manera en que los países de la OTAN sigan apoyando la guerra y que los países de Euroasia que apoyan a Putin, se están creando las condiciones para que haya una guerra mundial. Yo no veo mucha gente apoyando a Putin. Lo que veo es que... No, tú no ves las noticias que llegan aquí de Putin. Bueno, me ocupo y hago la tarea de tratar de ver noticias internacionales y analistas internacionales con respecto a eso. Y el historial está ahí. Cuando uno ve el historial y uno se ha leído sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Winston Churchill en su momento, lo que uno se ha leído sobre la situación entre Estados Unidos y Cuba, y uno por lo menos tiene una idea del tema. Lo que se dice es que Rusia está mendigándole apoyo a China. China quiere la paz. Porque China lo que le gusta es su dinero. No, China no le gusta nada. Pero Putin tiene otra mentalidad. Es un tipo con un nivel de resentimiento que vive en el pasado. Y eso está afectando, puede afectar mucho a China, porque ya hay países que están retirando sus industrias de China y la están llevando a México y la están llevando a Estados Unidos y la están llevando a Latinoamérica para dejar de negociar ya con China. Y China no quiere eso. Entonces China está jugando a la gatica María Ramos. Quiere estar con Occidente y tiene a Putin pasándole la mano para entretenerlo. Todas las empresas van a ir a los lugares donde haya menos convulsión. Así es. La paz ayuda a la inversión. Muy bien. Edmundo, gracias por estar aquí conmigo. Siempre me encanta tenerte cerca y compartir con nosotros. Amigos, gracias. Hasta el próximo domingo. Fuerte abrazo. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. Hasta la próxima. Gracias a Dios.